Mientras que los rudos son... Blue Panther, violencia y el hooligan reapareciendo. El hooligan en esta tarde de emociones aquí en el gimnasio Nuevo León. Amigos, es un choque de relevos australianos. Se presenta Chucho Omar Jr. Ya el público lo estaba pidiendo y el gimnasio Nuevo León complaciendo a toda esta noble afición. Adornándose con una bandera, firma su presentación con este bonito resorte, el gran Chucho Omar Jr. Ahí lo vemos en contra, ya lo vimos contra uno de los rudos. Y ahora está contra el otro. Y bueno, este es Chucho Omar Jr. presentándose al lado de Antifaz y de Safari. Buen encuentro, ¿qué nos espera? Chucho Omar Jr. con un toque de espaldas por ahí llevándose al hooligan. Él insiste todavía sobre Chucho. Está como referee por ahí. Chazán, el señor de las planchas bonitas. Sigue el careo por ahí personal entre Chucho Omar Jr. en contra del hooligan. Muy a la expectativa el maestro lagunero Blue Panther. Y violencia que también es otra presentación, otra sorpresa. La violencia se presenta hoy sin máscara. La perdió contra Pirot en una de las batallas grandes que se vieron en el año 2003. Antifaz, otro grande del año 2003, el rey del aire reapareciendo contra el maestro lagunero Blue Panther. Interesantísimo duelo. Ahí tenemos al maestro lagunero demostrando la gran capacidad que tiene para llavear y hacer lucha a ras de lona. Mientras que Antifaz, un muchacho que ha trabajado muy fuerte en el gimnasio para estar en un primer plano. Aquí vemos cómo la experiencia y la veteranía de este Blue Panther empieza a sacar ventaja. Ahí tiene espaldas planas, cuéntale, cuéntale Chazán. No cuenta porque está haciendo el puente antifaz. El rey del aire que ahora somete a Blue Panther con un cuatro al brazo. Está a ras de lona luchando como debe de ser. Por ahí se mete este muchacho que responde al nombre de Blas Colunga. Colunga es de Matamoros, es violencia que pierde la máscara el año pasado y tal vez, tal vez, logre su despunte en el 2004 ya sin la tapa. Hoy viene bien acompañado de violencia de Blue Panther y del hooligan. Blue Panther con candado de frente sobre Antifaz. Buen duelo, dos grandes, grandes del peso medio. Antifaz contra Blue Panther. Choque de fuerzas, ándale. Por ahí están midiendo fuerzas. Antifaz, muy compacto este Blue Panther, muy fuerte también Antifaz que se mete por ahí con Blue Panther con una tijera. Se le mete al cuello con una tijera, se lo lleva, se lo lleva a la lona y ahí lo está castigando. A ver si el maestro nos deleita. Bueno, por ahí interrumpió violencia. Oye, qué interrumpidera, ¿eh? Y la verdad es que allá va también Chucho Mar, tarde con toda esta violencia que se cubre simple y sencillamente la cabeza. Y regresan otra vez al mano a mano Antifaz contra Blue Panther. Calando este Blue Panther al Antifaz. Y ahí vemos como la mayor fortaleza de Antifaz parece que saca dividendos. Pero la experiencia y el colmillo largo y retorcido de parte de Blue Panther empieza a igualar las acciones. Y ahora se lo empieza a llevar y lo empieza a doblegar y lo va echando hacia atrás. Y Chazam dice que no se rinde el Antifaz. Y allá va a castigar con todo violencia. Y se mete Zafari y recibe golpes. Y los rudos toman control de las acciones. Entre violencia, el Hooligan y Blue Panther están controlando la primera caída. Sí, los rudos están controlando esta primera caída. Hooligan con un patadón derribó a Chucho Mar Jr. En el año 2003 se vio una gran tercia en el Consejo Mundial que fue la de Hooligan, Ramstein y Sangre Azteca. Hoy viene solo el Hooligan, pero ni tan solo, viene perfectamente acompañado. Y vaya, vaya que están dominando los rudos en esta primera caída. El choque de laguneros. Blue Panther ya sacó los rudos y está dándole una paliza al Zafari. Miren cómo lo trae entre el sillerío. Zafari, me sorprende esta reacción de un maestro mesurado que conoce los secretos de la lucha libre. Sin embargo, hoy viene en plan de espiado. Ya dejó sembrado al Zafari. Y mire usted el Hooligan. Tremenda rudeza a Inglaterra sobre Chucho Mar Jr. Esta señora, ¿eh? No le tiene miedo a Blue Panther. Y le echa la viga en su mera cara. Vaya con esta rapita. ¿Le echa la qué? La viga. Ah. Le echa en cara que no haga eso. Le está recriminando. Le echa maldiciones. Es lo que le está echando. No estás viendo. ¿Cuál? ¿Estás viendo que le está diciendo que de todo? Que furgante eres, ¿eh? Le di cuesta de lo que se iba a morir la señora al maestro lagunero Blue Panther. Y bueno, Blue Panther no le hace caso a la dama. Y sigue dándole, pero hasta por debajo de la lengua, este Zafari que vino de cacería y ha resultado cazado. De los cabellos traen al Efebo de oro Chucho Mar Jr. El Hooligan le está surtiendo su despensa a este Chuchito. Por ahí se tiene que quitar una chica de la porra técnica porque van a darle con todo a Chucho Mar Jr. que está teniendo una presentación bastante agitada aquí en el gimnasio Nuevo León. Lo han paseado por todo el gimnasio hasta el momento a Chucho Mar Jr. Mientras que arriba Antifaz está recibiendo patadas al estómago de parte de esta violencia. Mientras que el Hooligan ya rindieron al Antifaz. Y la primera caída, ¿quién cree que la ganó? La primera caída la va a ganar papá, el bando de los rudos. Muy divos los rudos, se fueron sobre Antifaz los tres. Y ahora van los tres también sobre Chucho Mar Jr. Una derribada muy buena por parte de Blue Panther sobre Chucho Mar Jr. Qué manera de ponerle el toque de espaldas también. Bueno, está castigando en el cuello, lo está rindiendo con esta preciosa llave. Blue Panther le saca de la manga este castigo para rendir a Chucho Mar Jr. Se metía al safari tratando de remar contra la corriente imposible. Los rudos están desatados. El Hooligan le envió el saludo hasta su casa. Y claro que también está saludando, entre comillas, al gran safari. Lo trae por ahí de la máscara. Veremos cómo finiquita este muchacho Hooligan, el terrible inglés, al safari. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Sigue la paliza fuera del rim para el safari. Y es que es lo que se merece este antifaz. Este antifaz es el que está recibiendo castigo de parte de violencia, que con violencia lo está tratando precisamente. Y allá la señora dice, ya no le peguen. ¿Para qué le pegan? Déjenlo así. Y Enrique García es violento, pero para la pisa, ¿eh? Pero en serio, la verdad. Estás festejando el triunfo de los chaparritos y ahora de los grandotes también en esta primera caída. Están ganando los rudos. Ahí está la repetición. Vaya violencia de violencia. Válgame la redundancia para sacar de la rendición antifaz. A puras patadas están triunfando. A puras patadas, pero además de eso, déjame te digo que... Mira esa llave. O sea, le están pegando, pero con calidad también. Y mira esa llave preciosa, efectiva, recia de Blue Panther para rendir a Chucho Omar Jr. También se acercaba por ahí Hooligan a Castigal de las Piernas. Amigos, en esta forma triunfa el bando rudo. Blue Panther, violencia y el FUPU Hooligan. Nos vamos. Vamos a la segunda caída, porque en dos los vamos a echar fuera. Los vamos a despachar temprano. Los vamos a hacer que se vayan felices y contentos a dormir, porque van a ir calientitos. Pero a base de puro trancazo que les vamos a dar el día de hoy. Sí, nunca te han dado un trancazo y así sientes como que te arde. Sí, veo estrellitas. Calientitos, calientitos. Fíjate que estaba pensando en el nombre del FUPU Hooligan. En cuestión de fútbol, es un nombre que a mucha gente atemoriza, porque los FUPU Hooligans son terribles. Y en lucha libre está ocurriendo lo mismo. Este FUPU Hooligan viene muy, pero muy bravo. Y junto con Blue Panther y violencia le están dando duro a Safari. Van a aplicar la famosa llave de la carreta, una creación de los legendarios hermanos Espanto. Cuando rompen la carreta Antifaz y Chucho Omar Jr. Los técnicos, ahora sí, llega la reacción. Pero qué injusto también de parte de los referis de Alquino Justicia y de Chazam. ¿Qué acaso no se dieron cuenta que venían por la espalda y sin hacer relevo y sin hacer nada los técnicos a meterse? ¿No se dieron cuenta o qué? La carreta se fue por el precipicio en esta ocasión, amigos. Ahí está Antifaz, da una patada en el rostro a violencia que, repito, se está presentando sin su máscara. Y la está prendiendo aquí en el gimnasio Nuevo León. Hay mucha algarabía, mucha euforia por parte de los aficionados que cada domingo hicieron buenas entradas aquí en el gimnasio Nuevo León. Buena la salida por parte del rey del aire. Antifaz, tira un golpe de violencia. Mira lo que va a hacer Antifaz. Muchacho que se lleva muy bien con el aire y aprovecha para llevarse a los dos rudos en esta forma. Aquí UBLE. Ya está sacando las garras del Antifaz en esta segunda caída. Chazán y el Kino Justicia referiendo a la expectativa y viendo cómo Antifaz sigue haciendo de las suyas. Hace lo que quiere con las cuerdas, dominando al par de rudos al mismo tiempo. ¿Quieren más? Ahí está el Kino. Ahora está el Kino que se metió. Viejo metiche. ¿Y ahora qué? Amenaza con volar también el Kino. Y se lo dio. Ni Maroma sale echar al Kino. Pero qué pelado tan cínico, tan sinvergüenza. Me das vergüenza, Kino Justicia. Eso le aprendió al cuate Guerrero. Amigos, ahí está Chucho Omar Jr. contra el maestro lagunero Blue Panther. Blue Panther, qué bien, improvisó por ahí Safari sobre Blue Panther. Muy bien, Chucho Omar Jr. trata de llevarse a Blue Panther. Se lo lleva finalmente con una rana impecable, la rana de Chuchito sobre Blue Panther. Mientras que Safari, mire usted qué preciosa llave. Una espectrina para rendir por ahí al hooligan. ¿Quién queda? Queda violencia y Antifaz con esta preciosa llave. Le está sacando la rendición. Amigos, triunfan los técnicos en esta segunda caída. Vaya tercia. Ahí está la repetición. Mire Chucho Omar Jr. todos los malabares que hacen para amarrar a Blue Panther con la rana. Y mientras tanto, Safari hacía de las suyas en contra del hooligan. Y Antifaz se preparaba también. Estaba expectante. Mira qué preciosa llave de Safari con la cual rindió al hooligan. Y Antifaz por ahí le arreglaba su asuntito al tremendo violencia. Con esta preciosa llave queda en el aire Antifaz. Y él mismo está rindiendo a violencia. Amigos, vamos a una pausa y retornamos con la tercera caída. Estamos de regreso para la tercera caída. La tercera y definitiva. Hay que recordar que la primera la ganaron los rudos. La segunda la ganaron los técnicos. Y ahora sí, esto va a decidir quién es mejor. Ahora ya tenemos ahí espaldas planas de Chucho Omar. Mientras que se lleva, jalando con el pie de la nuca, a Blue Panther de manera impresionante. Allá va Chucho Omar utilizando las cuerdas. Se lo lleva. Lo azota. Lo saca del ring. Pero Blue Panther está listo para seguir. Y lo van a corretear. Y dice, tranquilo compadre, tranquilo. Afuera del ring no se vale. Vino mucha gente para apoyar a Chucho Omar Jr. Entre esta gente quiero destacar a tres personas. La señora Lucy, el licenciado Genaro Saúl Reyes y por supuesto el señor Chucho Omar. Vino a ver a su muchacho. Dígate que hace como 25 años vi al señor Chucho Omar contra el maestro lagunero Blue Panther cuando eran pesos ligeros. Y hoy en día me toca ver al hijo de Chucho Omar contra Blue Panther. Y Blue Panther como lo vimos. Fíjate que hace 25 años, bueno, te puedo platicar que todavía no nacía, pero... Aréglate. No, todavía no nacía. Discúlpame, tengo 24 años. Bueno. De cronista. De cronista. El safari ahora viéndose contra Blue Panther y el hooligan. El safari tiene para los dos amenaza con volar. Y simplemente hizo la pinza. Muy bien. Se estrelló Blue Panther con su propio compañero. Entra violencia, le da un golpe. Violenta precisamente. Adelante, Antifaz. Antifaz se dobla, pero no se quiebra, se levanta, viene el revir. Ahí te... ¡Oy! Venga mucho ambiente aquí en el gimazo, amigos. Y mucha, mucha sorpresa. El regreso de Antifaz, la presentación de Cisio Omar Jr., el regreso de Blue Panther, la presentación de violencia sin tapa. Y todavía falta. Después de este encuentro viene la superlibre entre las huesudas. Parca contra Superparca. Vaya, vaya cañonazo que nos ofreció en esta ocasión el licenciado Flores. Y vaya berrincha que está haciendo violencia en este momento. Casi, casi hasta las lágrimas se iba. Y ahora lo ponen, espaldas sanas. Y falla en el contacto Blue Panther. Y entra Safari. Lleva, entra también el Hooligan y falla. Y vuela por todo lo alto Chucho Omar. Y ahora es Antifaz. Y ahora Panterita. Y ahora Antifaz. Y bueno, no lo dejen que se levanten a los dos. Ahora está el Kino. Va a dar allá arriba. Y les van a contar uno, dos. Y se los van a quitar a todos. Incluyendo el cochino del Kino. El Kino cochino le dices. Amigos, estamos en la tercera caída. Se formó la montaña humana. Pensé que iban a perder los rudos con tanta carne encima. Pero no lograron sacudirse a los técnicos. Y a tres peri. Estrellón también. Siguen batallando los rudos. Están cayendo en errores que pueden costar de caro. Están aplicando una especie de estrella a los técnicos. Chucho Omar yendo el busca a repetir con una preciosa y racarana. De dentro hay cuerdas. Viste que había cuerdas de parte de Antifaz. ¿Por qué no lo dijiste, sinvergüenza? Estaba lloviendo la huracana que se aventó Chuchito. No me fijé, fíjate en eso. En fin, sigue la tercera caída. Antifaz con un patadón sobre violencia. Ahí mismo se lo lleva con un bonito cruzazo. Violencia sobre Antifaz. Entra Chucho Omar Junior. Buen compañerismo de parte de los técnicos. De verdad, qué metiche es este Chucho Omar. Para eso vino. Para demostrar ese nivel de metichismo. Dímelo. Ya se dio un buen entre con Blue Pants. Está yendo sin complejos este Chucho Omar Junior que está presentándose ya más embarnecido, más hecho. Y no dudo ni tantito que en el 2004 sea el ídolo esperado aquí en el gimnasio Nuevo León. Ya depende cómo se den las cosas. Buena la guillotina por parte de Antifaz o la violencia. Le repite una patada. Le pone en las espaldas planas. Entra. Este es el metiche. Se llama hooligan. Este, ahora sí. Los técnicos no son metiches. Los rudos sí son metiches. Qué parcial eres, ¿eh? De veras. O sea, me da tristeza. Ojalá que en el 2004 puedas cambiar y puedas aprenderme algo. Por lo pronto, violencia está jalando de los pies al Antifaz o saca del ring para vapulearlo. Y arriba estamos viendo un relevo improvisado entre Blue Panther y el hooligan contra Chuchito y Safari. Veremos si los técnicos logran el triunfo. La uracarada por parte de Safari no da resultado. Esto continúa. Ándale, a ver qué tal se luce por ahí. Chucho Omar Junior espera mucho de él. Está presentando. Safari se coordina. Chucho con patadas desaloja a los rudos. Y los técnicos amenazan con volar y de la amenaza pasan a los hechos. Excelente los copes. Copes increíbles, la verdad. Pero los rudos tienen para resistir eso y mucho más. Arriba, violencia contra Antifaz. Que falla patadas voladoras. Violencia. Va contra las cuerdas. Le dicen el cuidado. Y ahí llega con un golpe en las ingles del Antifaz. Lo va a poner espaldas tanas. Ahí está, espaldas tanas. Cuéntale sinvergüenza del Chino Justicia. ¿Estás viendo? Cuéntale. ¿Qué le preguntas a la gente? ¿Por qué lo quitas? ¿Por qué lo quitas? Está fauleando. ¿Cómo quieres que lo quitas? Le pegó la ingle. Nada más. Desquítate Antifaz. Dale, dale. Una sopa de su tuepi chocolate. Llévatelo. Vámonos. Ahí está el rey del aire. Llevándose la violencia. Cuéntale. Cuéntale. Nada. Qué sinvergüenzada. Qué cochino. Qué bajo has caído, Quino Justicia. ¿Cómo te puedes prestar este tipo de cosas para favorecer a los técnicos? Me das asco. Es más, ¿sabes qué? De puro coraje. Váyase, señora. Hacer en este momento el almuerzo. Y sírvale en la cama al viejo. Porque la verdad, este Quino Justicia no merece que usted lo esté viendo. Señor, enójete. Y más que traer a las tortillas sin cada la señora. Ganaron los técnicos.